Y en las cámaras de la Asociación Venezolana de Pesca de Pavón seguimos disfrutando lo que ha sido esta segunda válida de pesca de pavón en el marco del Campeonato Nacional de la ABPP, el único ranking nacional en pesca de pavón acá en Venezuela. Y pues a mi lado se encuentra Francesca Paiva, ella es una de las representantes de Toyo Oriente. A propósito de que Toyota de Venezuela pues es el encargado de entregar la copa en esta segunda válida. Hola, bienvenida Francesca, cuéntanos un poco acerca de todas las sorpresas que tiene Toyota de Venezuela y en especial Toyo Oriente. Estamos apoyando al deporte, a la pesca, contamos adicional con un staff donde podemos verificar las campañas debido a que tenemos ahorita.